... Amigos, nos encontramos en la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Chocope con el ingeniero Wilmer Ortiz, para que nos pueda informar el inicio de la obra del CEPRO Santa Rosa. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días. Bien, se dio inicio a esta obra tan esperada, pues, por la población de Chocope. Es una obra que va a tener tres niveles, con una infraestructura moderna, equipadita, completa, con una duración de seis meses. Su monto va a ser, es un monto de 3.800 y tantos, ¿no? Acá se va también, las poblaciones no calificadas que quieran trabajar, pueden entrar y hay discusión ya con el residente que va a programar la rutina de trabajo, ya van a hacer los alcances que quieran desear trabajar, también para la población. Bien, ¿el nombre de la contratista, ingeniero? La contratista, este, lo tengo, es nuevo, tú sabes, la contratista no estoy parcializada con el nombre. Bien, la semana pasada, ingeniero, estuvimos registrando imágenes del inicio de la obra, con todo lo que es el cerco perimétrico, y lamentablemente veíamos que trabajadores no estaban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Todavía no era el inicio, recién, se llama la entrega de obra, estaban recién trayendo a todos los equipos, la obra recién se ha iniciado este lunes, y este lunes ya tiene que, la persona que quiere entrar, tiene que tener todos los prototipos o todo el triaje de bioseguridad para todos los trabajadores. El que quiere pasar ahí, hay un filtro de pase hacia adentro. Bien, dice que ya están en labores, se evidencia que forman parte, pues ya, de los trabajos para estos fines. Sí, 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 se va a tener todos esos programas de seguridad, no queremos que por uno que pase una enfermedad, se paralice. Se tiene que cumplir con el plan COVID. Con el plan COVID, exactamente. Y el cartel de obra también, posiblemente, este o hasta la próxima semana, ya debe estar implantado, ya en una zona visible. ¿Cuál es la experiencia que usted ha podido recabar de este contratista? Bueno, se ve que tiene la parte, vamos a monitorear, está también la parte de lo que es esta reconstrucción, está monitoreando también cómo van sus avances, y dónde va a ser también la parte donde va a dejar, todo lo que es el desmonte, la eliminación. La obra ya se inició. Se inició ya. Ya se inició. Ya se inició. Bien, ¿ha podido registrar imágenes? ¿Ha podido usted visualizar que todo esté conforme? Recién estoy yendo, justamente él ya ha estado por ir a la... Bien, ingeniero, lo que nos llamaba la atención era respecto a los regidores que no tenían conocimiento del inicio de esta obra. Sí, algunos regidores, y él se le empapó, se le empapó a algunos regidores, y yo recién... Hubiera sido propicio antes de ingeniero. Bueno, a dos, ¿no? Queríamos más el avance de la obra, y se estaba ya pasando. Esperemos, pues, que se nos pueda brindar toda la información, ingeniero, cómo se ha dado este proceso, cuántos postores, pues, se han presentado, y a quién se le... Y el procedimiento, más que todo, en la buena pro que se le ha dado, pues, a este consorcio. Ya, se puede acercarse y les van a dar información. Gracias.